La máxima entre los 25 a 27 grados, aquí el descenso evidente se estará registrando hasta el próximo viernes nublado, lluvia y viento. Viento del norte, mínima de 13, máxima de 18 grados, va bajando la temperatura y le reitero que ahora el ambiente frío lo estaremos esperando otra vez durante las mañanas. Monclova 29 grados, parcialmente soleado y en esta tarde hasta cálido. Finalizamos el día con 24 grados y el cielo medio nublado. Próximo miércoles medio nublado, mínima de 20, máxima de 30 grados, jueves y viernes nublado, medio nublado con precipitaciones, el viento del norte ya estará soplando, inicia el descenso en la temperatura, mínima de 19 y máxima de 30 grados, el viernes 15 como mínima y máxima de 19, que es cuando bueno incrementa considerablemente la probabilidad de precipitación hasta un 70%. Y en Monterrey hay lluvia en esta noche, solamente en esta noche esperamos precipitaciones, el cielo medio nublado, mínima de 19 y máxima de 29 grados y para el próximo miércoles también no se descarta la lluvia. Lluvia que es muy ocasional por cierto, mínima de 20 y máxima de 28 grados, jueves parcialmente soleado y hasta 29 grados a máxima. En Ciudad Acuña, Piedras Negras y Sabinas, mayormente nublado con 26 a 27 grados en frontera, 29 grados y soleado, también soleado para la laguna, 30 grados en esta tarde. Arte Agui Parras, parcialmente soleado a mayormente nublado en este martes y la máxima oscila entre los 24 a 25 grados. Hasta aquí los detalles meteorológicos, que tengan muy buenos días.